Música Estoy ensayando una triste milonga surera porque seguramente la próxima comunicación que tenga con mi amigo Osvaldo Falvo va a ser para que me lamente esperemos que no, esperemos que no esto ha sido todo en el día de hoy, espero que lo hayan pasado muy lindo nos volvemos a encontrar el próximo sábado con un número redondo del laberinto, el 180 y seguramente con mucha actividad vamos a hacer alguna recorrida también por el ámbito político de los funcionarios este año como hay elecciones, mucho, mucho no me interesa la cosa seguramente cada vez que preguntamos algo social ellos ya vienen con el discurso y etc, etc pero trataremos de que nos hablen, por lo menos los conocidos, los amigos acerca de las propuestas sociales que son las que nos interesan desde el laberinto buscando la salida tengan ustedes muy muy buen fin de semana y gracias por acompañarnos, hasta el sábado y gracias por ver el video